No me contesta, si no le preguntaría que dónde ha conseguido esa cabeza. Qué bien, todo reforzado, todo abierto. Es ironía, ¿no? Sí, aunque el Spoke esté abierto un poco mal. Sí, pero están haciendo cosas. Bueno, yo voy a poner el reforzado al otro lado. No como otro Kirin, que otro Kirin ni te refuerzan ni te abren ni nada. Sí, la verdad es que sí. ¡Refuerzo de pared listo! Es que se abre tan mal esta pared, me cago en Dios. Abre la trampilla. Vamos a ver si quitamos drones. Piña, piña, piña. Casi me muero. Uy, el Oryx. Cuidado, no sé si había... Ay, que vamos a jugar con esto abierto. Joder, que trae jaradismo, ¿no? Eh, ya lo ha abierto el smoke, no sé. No está mal del todo, te quiero decir. Yo no me quejo. Sí, la verdad que no está mal. A mi maestro Lembiera está bien. Pero claro, se tienen que tirar tumbados. Se ha tirado. Hostia, me gusta... Me gusta, eh, jugar con eso abierto. Es fuerza, se ha tenido que jugar rappel. La has estado por nieve, eh. Tenemos defuser. Hay un rappel de piano. A veces pienso que es mejor incluso no reforzar nada. Abre, nieve está al fondo, de nieve a la derecha. A la izquierda ahora. Oh, que hostia, le he pegado. Buena. Tenemos defuser aún en roja. Le tiro cuadros, para que los veas ahí abajo. Ay, que hostia, le he metido. Ay, Dios. Hostia, estoy metiendo. He dado el sledge. ¿Dónde está? ¿Dónde? En la ventana de pasillo. ¿La ventana de pasillo? Ah, hombre. La quería hacer yo. Me lo comía directo. Ah, Digger, ¿puedes poner 2 ADs aquí? Voy a la hatch. ¿Dónde? Ya. Aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, ya. Ya, ya. I'm coming. Eh, mi, 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 mi. Mira el refuerzo. Y, le, le, le. Es que ha reforzado. Ha reforzado blancas, tío. Here, here. Here, here. Pero, joder, el mute, este jugo muy bien, eh. Mira, mira lo que se ha hecho, Miguel. ¿Cómo eres tú? Pero, mute, mute es. ¿Es Miguel? Sí. Ah, ya te lo digo yo. Es the edge 4. Lo que se ha hecho. Me gustan estos guiris, tío. ¿Qué ha hecho? Sí, el Ice Fury me gusta, eh. ¿Qué ha hecho el Ice Fury, tío? Eh, fue un foce. No dronean nada. Por pin más o menos al foce. Oh, shit. Es que les... Les da todos los huevos, eh. Llevo a 3 con la SMG, tío. De headshot. Venga, Lace. Va, va, va. Venga, ¿dónde están? Sé que hay una arriba del todo. Sí, se acaba de tirar la... Conmigo, hay una en puesta doble, eh. ¿Podéis mirar la cámara de arriba del todo? Vale, yo no. Me lo he roto. Ah, otra la ha robado. ¿Dónde está? Está en trenes. ¿Dónde? Train, 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 train. Madre mía, la Ice Fury. ¡No! ¡No! ¡Ice Fury! Ya me han desconcentrado de mi Ace, tío. Joder. Tres hostias he metido con la SMG. ¡Drokeldi! Yo creo... Eso es casi peor que ser otaku, eh. Sí, es el de... Fútbol. Fútbol y coches. O sea, menudo combito, chaval. Menudo combito. Ya, eh. ¿Puedo subir aquí a vivo? No. ¿Dónde? ¿Por qué no me puedo subir a un sofá, tío? No tiene sentido. Podrá subir, pero desde una posición en sí. ¿Por qué los sofás no se pisan, David? ¿Quién me lo ha dicho? ¿No te han enseñado eso? Claro. ¿Tú pisas los sofás de tu casa o qué pasa? Yo sí. Bueno, yo no tengo sofás. Bueno, sí. Bueno, pero lo que hagas en tu casa no puedes hacerlo en otro sitio. Estás en Rusia. Mejor. Lo piso... A los que nos quitan el gas. A los que nos quitan el gas. Esos son los ucranianos, tío. Si no nos hubiesen liado... Bueno. Estoy abriendo. Uy, ese es español. Ya, yo le contesto en español, pero no... No. No. No me ha devuelto el saludo. ¿Un piano? ¿Qué? ¿Un cerápleta white? Tengo una... ¿Undo el bar? Dejo conmigo de mira. ¿Han abierto la mira? ¿Dónde están? Sí, sí, sí. Sí, sí, es español. Y come blanca ya. ¡Sube uno blancas! ¡Sube uno blanca! 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 ¡Sí, uno blanca! Se van a tirar por la hatch, yo creo Joder, el baka esta muy goloso eh, pero le quedan 20 segundos Parece que no me va a romper aquí Muerto La arriba, no? Aquí, aquí, aquí Pin 5, ahí Joder No time, no time, no time Esta plantando, ahi al fondo Pin, pin Lo podia haber hecho eh Cool play guys Este es el señor que juega, se llama Ice Fury Estan copiando nuestro strat, eh, arriba Que coño haces Nada, nada, no estoy haciendo nada Me han roto mi intimidad Si es que la culpa es del oso, que mira como se pone Activenla Realmente, es la mejor forma de jugar, si y no En plan, hombre, tener la salud yo creo que esta bien Osea, bueno, realmente, osea, en quien influye la salud, de que te va a servir Pero tengo 10 de vida, bueno, para pushear o no, pero es que tampoco te hace falta tener un numero exacto La munición yo si la pondría eh Que yo hay veces, y los gadgets y tal Lo que pasa es que yo los quito porque al final como streameo pues me interesa Este clean Shops, Shops, Shigar, Shigar He's playing with the shotgun Wait, we can kill a Wait, we can kill him By dropping Oye tío, no chilles por favor Si, yo tambien Porque chilles a la gente, bro Que onda, tengo su mira Lo voy a abrir, bueno Oye, me veo Me va a dropear Dropeate, dropepe Si mueres tu, no me va a dropear Cuidao C4, C4 La han bajado el daño al T4, verdad La han bajado el daño al T4, verdad La han bajado el daño al T4, verdad C4 que me ha tirado, ojalá Este Fury Tío, he subido Blanca, corriendo y a cuchillao un pavo que estaba ahí tumbao haciendo esa abusera Tío, me he puesto detrás de mi y le hundí el cuchillo en la nuca Chau.